hola qué tal amigos cómo andan bienvenidos a un nuevo canal soy yo su amigo richard bueno estamos acá la verdad me encontré con la sorpresa de que tenemos trailer nuevo rápido y furioso hace poquito hice un vídeo sobre a mi modo personal las cosas buenas y cosas malas de esta saga así que por acá le dejó la etiqueta para que después de este vídeo este vídeo de reacción vamos a ver el trailer primero rápido y vemos qué onda después y acá lo tengo ya descargado todavía no lo vi así que vamos en 3 2 1 parece que todo paz y amor hubo envidios a esparrillada el chirito de la 3 o conner qué onda dom vida de campo esto si no si no rascuña el paquete todos la pegan en el palo coches volando bueno es muy rápido y furioso esto y el hermano toda la saga nada más vale más vale que me den algo bien convincente sobre por qué nunca nombraron el hermano porque nunca nombraron a la hermana una buena y convincente trama esto ya muy ya muy los vengadores chicos en la primera no podían con un con un camionero con una escopeta y ahora se enfrentan todos unos terroristas mundiales ok esto es un poco de tiempo para mencionar esto, pero no conduzo mirá ni el capitán de américa tiene esa fuerza jajaja jajaja imanes tienen ya boludo jajaja man Man, ¿estamos jugando con Magnus ahora? Han, boludo. Más vale también que me diera una idea convincente de qué hace Han acá. ¿Los personajes más queridos? Bueno, para mí, no sé. No soy muy fanático de esta saga, chicos. Las vi a todas, pero no. Pasé toda mi vida viviendo en tu sombra. Y ahora... Vas a las todas tu vida. Está enojado parece, che. Está enojado. Está enojado el hermanito. Está enojado. Ah, viste? Al infinito. Y más allá. No quiero morir. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Entretenido el video. Tengo mis problemas. Tengo mis problemas con esta película. Pero bueno. Trato de mentalizarme de que es Rápido y Furioso. ¿Viste? Nada. Me quedo. Me mentalizo en que pasarla bien. Y tratar de... De saber de que estas películas no... O sea, son... Tienen su... Su aura. Son entretenidas. Ganan, generan millones de plata. Y yo creo que hoy en día Rápido y Furioso debe ser el caballito de oro de lo que es Universal. No creo que tengan alguna otra saga o alguna otra película que genere esta... Lo que genera Rápido y Furioso. Eh... Veo que parece que ya... Se van... Se dan un poquito al carajo. Pero bueno. Me gustó que haya vuelto Han. Hay que ver cómo... Cómo me lo explica, viste? Porque el chabón se prendió fuego. Pero bueno. Qué sé yo. Eh... Ya veremos cómo se resuelve eso. Y lo del hermano, como le dije... Eh... Ver qué onda. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué nadie habló nada de él? Me parece que... Quiero que me dé una buena explicación de por qué pasa esto. Pero bueno. Eh... Vamos a ver. Vamos a ver. Se ve entretenida la película. Aparte, como digo... Es muy... Magnética la... La... Aparte del trailer es muy magnético por todas las cosas que vimos ahí. Pero... O sea, la saga en sí es muy magnética. Eh... Atrae mucha gente. Sienta culo en las... Es una saga muy butaquera. Sienta traseros en la butaca. Y genera millones, millones... Y millones de dólares. Vemos que... Bueno... Me gustó. Viste... Vieron ahí una parte medio como que... Mostraron imágenes de Brian. No sé qué va a pasar. Porque mía aparece. Pero no lo vemos a Brian. ¿Habrán matado al personaje? Vamos a ver qué onda. Bueno... Eh... No quiero estirar más este coso. Bueno... Eh... Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, chicos. Lo dejo. Lo dejo. Lo dejo. No te pierdas el video que hice sobre Rap y Furioso. Lo bueno y lo malo de la saga. Y bueno, nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, el día domingo estoy invitado a un vivo con el amigo Toño. Toño Mann del canal Hablemos de Movie. A las 8 de la noche. Hora Argentina. Eh... Vamos a estar haciendo un vivo sobre una charla sobre la película de Godzilla vs King Kong. Así que están más que invitados. Así que, bueno, nada. Eh... Me despido. Gracias por llegar hasta acá. Vamos a ver qué onda con Rap y Furioso. Dejame en los comentarios qué te parece sobre esta película. Y vamos a ver qué onda. Chicos, los quiero mucho. Chau, chau. Y vamos a ver qué onda. Gracias.